El objetivo del filtro de lubricación es prolongar la vida útil del sistema al impedir la entrada de contaminantes perjudiciales a los componentes sensibles del motor. Examinemos los componentes de un típico filtro atornillado para entender mejor cómo funciona un filtro. Los componentes principales son la base, la tapa inferior, el tubo central, el medio filtrante, la tapa superior, el resorte de compresión, la cápsula. El aceite entra aquí. Es filtrado por el medio filtrante. Pasa a través del tubo central y entra al motor. El filtro de derivación fue el primer filtro de amplia aceptación. El nombre en derivación puede ser engañoso. En realidad, de flujo parcial es más descriptivo. En un sistema de derivación, aproximadamente un 10% del flujo de aceite se somete a filtrado fino y es devuelto al cárter donde purifica en cierta medida el aceite sucio. Es un proceso continuo en el cual se filtra todo el aceite en unos minutos. Con el sistema de flujo completo desarrollado en los 50s, un 100% del aceite es filtrado antes de que llegue a los cojinetes. Por lo tanto, el filtro es menos restrictivo y permite un flujo más libre que un filtro de derivación y debe filtrar todas las partículas suficientemente grandes como para causar daño inmediato. Si el sistema es demasiado restrictivo, el motor podría no recibir suficiente aceite, ya que es mejor recibir aceite sin filtrar que no recibir aceite en absoluto. Los sistemas de flujo completo utilizan válvulas de derivación o de seguridad que se abren bajo presiones diferenciales especificadas por el fabricante. La válvula de derivación va situada en el cabezal del sistema o en el filtro mismo. Los sistemas de flujo completo y de derivación se utilizaron juntos en los 60s. Este sistema híbrido brinda las ventajas de ambos sin algunas de sus desventajas. Con este método, el filtro de flujo completo filtra en forma continua todo el aceite antes de que llegue a los componentes críticos del motor. Aproximadamente, el 10% del aceite pasa por el filtro de derivación donde se filtran las partículas finas. El aceite del filtro de derivación es enviado de regreso al cárter. El uso de un filtro de derivación prolongará la vida útil del filtro de flujo completo, ya que filtra otros contaminantes que pueden obstruir el filtro de flujo completo. En 1987, hubo un avance significativo en los sistemas de filtración con el desarrollo de la combinación de filtro de flujo completo, derivación. Combina ambos elementos encapsulados en una sola unidad. Es más fácil de mantener que dos filtros individuales y el costo de mantenimiento es más bajo. No obstante, debe notarse que con el filtro combinado habitualmente hay menos aceite en el sistema y cierta disminución de la capacidad de filtración que reduce el margen de seguridad. Recientemente, Baldwin introdujo su línea de filtros atornillados de doble flujo y alta velocidad de circulación. Los filtros de alta velocidad tienen una entrada y una salida. Todo el aceite que fluye a través del filtro es enviado directamente al motor para proteger a sus componentes críticos, en vez de enviar una parte de regreso al cárter, como es el caso de los filtros de doble flujo tradicionales. Cuando seleccione un filtro, es importante notar y entender las clasificaciones de rendimiento. El rendimiento total se expresa a través de las clasificaciones en micrones, relaciones beta, eficiencia y capacidad. La clasificación en micrones de un filtro es la medida del tamaño de contaminante que puede ser capturado eficientemente por el filtro. Típicamente, los filtros capturan contaminantes en el rango de 5 a 20 micrones. A pesar de su tamaño microscópico, estos contaminantes pueden causar graves daños al motor. Recuerde que el tamaño de algo tan pequeño como un cabello humano es de 50 micrones. La relación beta describe la eficiencia de un filtro para atrapar partículas de un cierto tamaño. Se efectúa una prueba de pasadas múltiples para contar el número de partículas de un tamaño dado antes y después del paso del fluido a través del filtro. Esta información se convierte en la relación beta mediante esta fórmula. En este ejemplo, al nivel de 10 micrones, el número de partículas antes del filtro es de 2,000. Este número se divide por el número de partículas después del filtro, que es de 1,000. Por lo tanto, al nivel de 10 micrones, la relación beta del filtro es de 2. Luego, se calcula la eficiencia, restando 1 a la relación y dividiendo dicha cifra por la relación beta. Este número se multiplica por 100. En este ejemplo, la eficiencia es del 50%. Esta es la clasificación de eficiencia nominal. Predominantemente, la eficiencia está determinada por el medio filtrante. Un medio más restrictivo filtrará una mayor cantidad de partículas y partículas más pequeñas, aumentando así la eficiencia del filtro. Sin embargo, el mismo medio restrictivo reducirá la capacidad del filtro. La capacidad es la cantidad de contaminantes que el medio filtrante puede retener antes de que los poros se obstruyan e interrumpan el flujo apropiado de aceite a través del filtro. Los medios altamente restrictivos que aumentan la eficiencia reducen el flujo de aceite y, por lo tanto, la capacidad. Por lo tanto, a medida que la eficiencia aumenta, la capacidad disminuye. Eso significa que un filtro de alta capacidad será menos eficiente. Debido a esto, los filtros deben ser capaces de extraer las partículas nocivas y, al mismo tiempo, permitir el flujo apropiado de aceite. Es importante entender la correlación entre capacidad y eficiencia para seleccionar el filtro correcto. El uso de un filtro de alta eficiencia y baja capacidad puede generar mayor frecuencia de cambio. Por otra parte, un filtro de alta capacidad con baja eficiencia puede producir una falla del motor debido a que captura menos contaminantes nocivos. A menudo, lo mejor es mantener un punto intermedio entre eficiencia y capacidad. Cuando compare productos similares de fabricantes de filtros distintos, solicite los resultados comparativos de las pruebas estandarizadas.